Los parlamentarios andinos por Colombia llevaron a cabo la Cumbre Preparatoria Nacional previa a la Tercera Cumbre Social Andina, que tiene como objetivo actualizar la Carta Social Andina. Las propuestas y sugerencias fueron presentadas por representantes del sector gubernamental, laboral, empresarial, indígena, afrodescendiente, de mujeres, de migrantes, entre otros. Es importante que en la Carta Social Andina se tengan en cuenta los diferentes sectores de la población y se tengan en cuenta el contexto actual de la economía, pero sin dejar de lado una política social que es lo que nos interesa a todos los pueblos latinoamericanos y particularmente a la región andina. El objetivo de corto plazo debe ser empezar un proceso de crecimiento compartido basado en los derechos. ¿Qué es crecimiento compartido? Que no basta con crecer y después distribuir, eso está revaluado. O empezamos a distribuir o si no una concentración de ingresos tan alta como la que tiene Colombia, que es la más alta de América Latina, como la que tiene Bolivia, como la que inclusive tienen otros países como Chile, por ejemplo, frena el crecimiento. No basta con reducir pobreza. Los ejes temáticos de la Carta Social Andina son democracia y derechos humanos, integración social y erradicación de la pobreza, defensa de los derechos de la mujer, infancia y familia, poblaciones indígenas, salud y nutrición, medio ambiente y vivienda, educación, ciencia, cultura y deportes, economía solidaria y trabajo y seguridad social. La actualización de la Carta Social Andina será presentada ante los gobiernos de cada país de la CAN para posteriormente hacerse efectiva ante la sociedad civil. En la medida en que los altos funcionarios del gobierno comienzan a generar una voluntad política que permita garantizar lo que en ella está planteada, es que esta realmente va a empezar a funcionar. Eso implica en este momento una transformación muy grande de lo que significa la integración en la política exterior de los países, de lo que significa la integración en la sociedad, generar una cultura de la integración, una educación para la integración y generar una difusión de todo el proceso integracionista para que esta pueda llegar a funcionar. Visibilizar en la estructura de la CAN el posicionamiento de los sectores sociales y populares como sistema andino de integración puede ser el elemento número uno que va a marcar el derrotero. En Bolivia, Ecuador y Perú también se realizarán cumbres preparatorias previas a la Tercera Cumbre Social Andina con el fin de conocer las propuestas de los ciudadanos de todos los países de la región.